hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Aitza y este es mi canal en casa con Aitza en el día de hoy les traigo un vídeo que es de decoración de san valentín y en este vídeo les muestro cómo decoré en mi casa y los diferentes preparativos que realicé para mis seres queridos en casa sean mis niños y mi esposo para comenzar utiliza flores naturales qué cosas más hermosas que unas flores naturales que puedes encontrar en tu supermercado local y a un bajo precio bueno para los niños le compré chocolate y encima de cada uno de los chocolates le pondré un peluche específico para cada uno de ellos y 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 2 2 y 7 draw No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.